El parrandero da su saludo musical a toda la gente de Pilo Visco en el mercado basurto, donde yo me surto y para contrato, habla con el Pilo Pónico del Manduco, Pónico del Manduco la pijama de mi abuelo, la pijama de mi abuelo Pónico del Manduco Pónico del Manduco a sus máximos seguidores y colaboradores Carlos Perán y toda su fanaticada de los barrios Santo Tocro y San Francisco a sus máximos seguidores y colaboradores Carlos Perán y toda su fanaticada de los barrios Santo Tocro y San Francisco encabezado por la Pijama de mi abuelo